Este viernes el juez orteguista Luden Quirós declaró culpables a cinco presos políticos en un simulacro de juicio realizado en la cárcel del Chipote por los presuntos delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida, gestión abusiva, por su vinculación con las actividades desarrolladas por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Entre los sentenciados están mi hermana Cristiana Chamorro, ex precandidata presidencial y expresidenta de la Fundación, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, ex vicepresidente de la Fundación y también exdiputado, los exfuncionarios de la Fundación Walter Gómez y Marco Fletes y Pedro Vázquez, conductor de Cristiana Chamorro. La fiscalía que ejecuta las órdenes emanadas del Carmen pide contra ellos penas que van desde los 7 a 13 años de cárcel, además de multas económicas por presuntos delitos que no cometieron y que no pudieron demostrar en siete días de audiencias judiciales. Igual que los otros 170 presos políticos, todos ellos son inocentes porque no han cometido ningún delito, porque la promoción de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, que ha sido la principal actividad de esa Fundación desde hace más de 20 años, no es un crimen, sino un derecho constitucional que ahora han criminalizado desde que Daniel Ortega impuso un estado policial en septiembre de 2018. Y la criminalización de la libertad de expresión ha sido también un medio para eliminar el derecho a elecciones libres, porque esta campaña de venganza y persecución política contra esta Fundación empezó el día en que Cristiana Chamorro anunció su decisión de competir por una candidatura presidencial de la oposición en enero del año pasado. Otros seis precandidatos presidenciales y más de 40 líderes políticos y cívicos también están presos y han sido condenados en la cárcel por demandar elecciones libres. Los siete precandidatos presidenciales de la oposición le ganaron anticipadamente a Daniel Ortega y al Frente Sandinista las elecciones del 7 de noviembre, y por ello la dictadura los encarceló, se robó las elecciones y eliminó la vía electoral. Mi hermano Pedro Joaquín Chamorro fue capturado en el mes de junio del año pasado para investigarlo presuntamente por conspiración porque declaró públicamente que estaba dispuesto a aceptar una posible nominación presidencial del partido CxL cuando ya habían seis precandidatos en la cárcel por expresar ese derecho. Lo castigaron con más de nueve meses de cárcel en el chipote y ahora en este juicio espurio lo están condenando por supuesta gestión indebida por administrar un condominio de cuatro apartamentos ubicados en San Juan del Sur del cual era copropietario y que no tiene ninguna relación con la Fundación Violeta Barrios. Walter Gómez, Marco Fletes y Pedro Vázquez tampoco han cometido ningún delito porque únicamente han ejercido su trabajo de forma honrada y profesional. En Nicaragua todos sabemos, incluyendo a los servidores públicos, civiles y militares, quiénes son los verdaderos delincuentes que deberán ser sometidos ante la justicia, los que ejecutaron el mayor acto de corrupción de la historia nacional con la desviación de más de 4.500 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana para enriquecerse con sus negocios familiares a costa del Estado. Los traidores a la patria son los que violaron la Constitución de la República y masacraron al pueblo que salió a las calles a demandar libertad, democracia y justicia. Los únicos golpistas son los que ejecutaron un golpe de Estado desde arriba, los que demolieron todas las instituciones democráticas e impusieron una dictadura totalitaria que ha llegado al extremo de perseguir y expulsar del país al nuncio apostólico y representante del Papa Francisco en Nicaragua. Como todos los presos políticos, mis hermanos han defendido su inocencia en la cárcel y han invocado el legado de integridad de nuestros padres, que forman parte de la Reserva Democrática para que Nicaragua vuelva a ser república. Los presos políticos condenados en la cárcel representan hoy la dignidad de Nicaragua, mientras que sus verdugos, los carceleros y torturadores, incluyendo a los fiscales, jueces, diputados y magistrados, deberán ser investigados por sus crímenes. La justicia llegará de la mano de la verdad después del fin de la dictadura y la ruta del cambio empieza con la liberación de todos los presos políticos. Todos son inocentes y la libertad de Nicaragua empieza con la liberación de todos los presos políticos y la anulación de los juicios espurios.